Con el programa Billetera San Juan, tus compras vuelven. Comprá en todos los comercios adheridos con descuentos de hasta un 30% en los rubros Gastronomía, Alimentos, Farmacias, Turismo, Artículos de Limpieza e Indumentaria. Descarga la app en tu celular, completa tus datos y accede a los beneficios. Y si sos comerciante, ingresá a la web de Banco San Juan para solicitar tu adhesión al servicio. Buscá los comercios adheridos en la app o en la app. Sé parte de la Fiesta Nacional del Sol 2023. Si sos solista o tenés una banda, podés estar en los escenarios de la fiesta del 21 al 25 de febrero en el Costanera Complejo Ferial. Tenés tiempo de inscribirte hasta el 18 de enero. Más info e inscripciones en fiestanacionaldelsol.com Conectado... ¡Suscríbete! 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 Lista la regla, la cadena y el cago no nos podemos ni olvidar El viento sonda los mates, las emitas que vienen desde mi gran San Juan Bien preparado en sus marcas, estén bien atentos hasta que venga la señal Está bien bien pa' comenzar, el evento vuelta a San Juan Todo preparado que ahora está por pasar el gran Max y Richeste Todas las banderas volando, sin duda no hay otro evento como este Muchos países involucrados con el objetivo de alegrar a la gente Acá en Cuyo todos son buenos amigos, desde que uno crece Amigos que tal, como están, bienvenidos a esta presentación Es la vuelta a San Juan y bueno si hay un poco de viento Si usted no nos ve muy glamurosos es porque estamos exactamente lo más alto De el Alto del Colorado estamos esperando que venga la etapa reina Es una jornada totalmente definitiva para la clasificación general Y vaya a cambio Ricardo que nos está tocando un poco el clima Los corredores serán quienes tengan que ajustar sus condiciones para hoy ¿Cómo estás? Mucho gusto, un gran saludo a todos los que nos reciben en los distintos lugares Coca viene acostumbrada al frío en esta época del año de Estados Unidos Nosotros, indudablemente que no aquí en San Juan Estamos a 2.646 metros de altura Para vivir la quinta etapa de la vuelta Serán algo más de 170 kilómetros Es la etapa reina, hemos llegado al departamento Iglesia Una tremenda tormenta en la madrugada Y nuestra solidaridad con todos aquellos que están viendo hoy Y que además están soportando las consecuencias Especialmente a nuestros hermanos de Villa Mercedes y San Luis Donde hubo voladuras de techos y hubo una inundación muy marcada Pero como ellos pertenecen a la región de Cuyo Todo nuestro valor, nuestro interés y también nuestra energía Para que puedan soportar este momento Pues la figura que tiene esta carrera es diferente hoy No solamente por el desnivel que vamos a tener Más de 2.500 metros de desnivel positivo Sino también por la cuestión del viento Que en determinado momento, sobre todo en la recta final De los últimos cuatro kilómetros Es un viento que viene a favor Y eso va a ser seguro un cierre muy rápido Y quizá no tantas diferencias, Ricardo Entre la gente de, bueno, los mejores escaladores Quiero decir, serán segundos Cuando mucho a lo mejor tenemos hasta sprint para buscar la línea Hay 43 corredores Goga separados en menos de un minuto Y hay una veintena de candidatos Entre ellos el Nico Paredes Porque siempre que vino a correr esta carrera Hizo muy buena performance Y los argentinos, por Laureano Rosa, por Juan Pablo Dotti También tienen sus expectativas Es una carrera donde el camino es verdaderamente Una caja de Pandora Hemos pasado Y hay lugares donde trabajaban brigadas Tratando de limpiar y de rescatar la carretera Como para permitir, indudablemente, poder No tener tantos pinchazos Como tal vez sea otra de las notas distintivas de este día Esa también es una circunstancia Que será, en la medida en que se haya podido solventar Si no, bueno, pues mientras Radio Vuelta Siga informando lo que hay Y cómo poder salvar el obstáculo Será lo más importante Vamos a vivir seguramente un déjà vu también con Oscar Sevilla Porque es otro corredor que se conoce muy bien en el Colorado Con esa condición de contrarrelojista Como lo ha hecho también Remco en su momento Van a ser seguramente dos pilares De donde podría depender algún tipo de asomo Sobre todo el Team Medellín Que tiene más, digamos que tiene más gente para mover la carrera En cuanto a la montaña se refiere Y si tomamos en cuenta lo que mostró en Barrial Egan Bernal Uno piensa que está llamado él Tiene a Superman López Hay un grupo A Dani Martínez, mejor dicho A Brian Sánchez Hay un montón de corredores Que podríamos hoy dar como eventuales llamados al día Lo cierto es que estamos con una presencia Por momentos de lluvia, tenue Una llovizna, niebla Temperatura que ha bajado Más de 20 grados de un día al otro Y en consecuencia mucho por descubrir Después de lo que será la gran fiesta en Chimbas, Goga Los primeros 40 minutos para que lo vea Toda esa hermosa población Estamos esperando a que ya se ponga en marcha la carrera Ya se están volando aquí Se vuela todo Pero antes de llegar al Colorado Hay unas líneas interminablemente largas La carretera pica siempre en una línea constante Que podría también prestarse para algún tipo de cortes En la mañana me topé con Jan Heert En el hotel, en el ascensor Y me decía que él tenía miedo del acercamiento A la subida final precisamente porque sabía que iba a haber cortes Y pues le toca a él defender a Remco Exactamente Estamos en presencia de corredores con mucha experiencia Que saben que hoy puede ser el día vital Para tomar las distancias o las diferencias en la clasifica En la clasifica general Que hacen que luego ya la carrera sea irremontable De pronto lo más importante es el público Que llegó hasta la zona del Colorado Que comenzó desde hora temprana A elevar sus fogones A traer su asado habitual Y a esperar con creces a la vera del camino Sobre todo esos últimos 4 kilómetros Que son tan empinados Y donde se desarrolla básicamente el final de la carrera Eso es lo más bonito La fiesta aquí en lo más alto Seguramente nos llegará por ahí un pedacito de carne Porque todo el mundo está haciendo un asado Ya huele en el ambiente Huele la fiesta Huele la comida natural Y el día de campo Que mucha gente se ha venido a colocar por acá Muchos amigos de Chile Porque pues estamos muy cerca también de la frontera Pero antes de que vayamos a desmenuzar más a los protagonistas Vamos a disfrutar lo que pasó ayer con la victoria de Fernando Gaviria Y que nos espera en el camino Adelante Se corrió la segunda etapa más larga de este trazado de la Vuelta a San Juan Con salida en San Juan Villicum Y llegada por primera ocasión a Plaza Barreal Son 2.646 metros de elevación positiva Con tres premios de montaña Que ha sido dominada por Tomás Conte Segundo día consecutivo Que el corredor de la selección argentina Se vestirá con la camiseta del mejor escalador Una fuga de más de 12 corredores Dominó los primeros kilómetros En la subida del premio de primera categoría En la Gruta de Virgen de Andacoyo En donde se probó Egan Bernal Y quien quiso participar en la escapada Atrás hubo un poco de pánico Se trató de reducir la diferencia Hasta alcanzar a esta escapada original Y donde el Movistar Y el equipo del Total Energies Comenzaron a trabajar Ante la ausencia de San Benet En ese grupo puntero De unos 50 corredores Para ponerle el escenario A Fernando Gaviria Y al mismo Peter Sagan Sin embargo la sorpresa De un ataque de último momento De Filippo Gana Del Ineos Grenadiers Los puso a sufrir un poquito Pero al final Es el corredor colombiano Quien se ha quedado con esta Que es ya su novena victoria De por vida En la Vuelta a San Juan Y de paso Se lleva también La camiseta de líder Que estará estrenando El próximo viernes En la etapa reina Con la llegada Al alto Del Colorado En la Vuelta a San Juan Estamos ya con ustedes Con ese mapa Que nos demuestra Que bueno La montaña Tiene obviamente Un remate en alto Pero vamos a tener Otras dos metas De montaña Antes de llegar Hasta el alto Del Colorado En esta jornada En donde estamos esperando Un plato fuerte Sabemos que Los escaladores Van a intentar Hacer lo suyo Pero eso no quita Que alguien quiera Hacer una Una estrategia De lejos Que pues ¿Por qué no? Estamos al inicio De la temporada Hay que intentar Ciertas fórmulas Que después se pueden Reproducir En una carrera De World Tour Es así Para todos Esta carrera Representa Un respeto Inicial Por eso se fue Transformando Con el tiempo En la etapa Más buscada En la etapa Clave La que podía Determinar De alguna forma No solamente A los protagonistas De la general Sino el premio Que significa Llegar a esta altura En virtud De condiciones Climáticas Tan adversas Como se han dado En las últimas horas Decimos De pronto Que Fernando Gaviria No lo hemos mencionado Porque pensamos Que su tarea Por lo menos Llegó hasta Lo vinculado Con los sprints Sin embargo Es el líder De la clasificación General Y bueno Dotti A 13 segundos Filipo A 14 El Nico Tibani A 16 segundos El mejor De los jóvenes Andresen A 16 segundos La ubicación De Sevilla Ubicado también En forma expectante Oscar A 16 segundos Bueno Son estos 43 corredores Donde Egan Bernal Está a 18 Miguel Ángel López También Paredes Está también Laureano Rosas Renco Higuital Dani Martínez Ainé Rubio Sánchez Carol Tejada Albert Torres Vinicius Rangel Mira si hay nombres Como para Durante toda la jornada Estar con los ojos alertas En un eventual Corte o fuga Que van a precipitar También Las distintas alternativas De la carrera Que pasa por las metas Sprinter Que algunos saldrán A buscar Y otros por Las metas de montaña Es ilusionante Pues pensar Que Egan Bernal Pueda hacer una jugada Ya Él se puso en marcha En un entrenamiento Duro Básicamente Alcanzando En el último día De competencia Una fuga Que estaba lejos A más de 3 kilómetros Los alcanzó Con ritmos Importantes De carrera Se estaba poniendo A prueba Es un corredor Que le va bien La crono No es un especialista Pero le va bien El que es un poco Más especialista En ese aspecto Y que es un motor Diesel Como decimos Con una marcheta Constante Es Daniel Martínez Que ha sido campeón Nacional En varias ocasiones Entonces Es una duplicidad Que puede funcionar Perfectamente Con la ayuda También De Brandon Rivera Así que Yo le pongo el ojo A Líneos No son los únicos Pero sí que vienen Con una duplicidad Importante Claro Tiene una gran cantidad Y calidad de corredores No dejemos de considerar De ninguna manera Al Movistar Que es el equipo Que está liderando Y sustentando La posibilidad De mostrarse En esta prueba Teniendo en cuenta Ya no solamente El incentivo De saber Que la carrera Lo tiene A Fernando Como líder De la clasificación Sino que Bueno El Movistar Tiene A Albert Torres Tiene a Inés Rubio Tiene a Lascano Tiene a Vinicius Son cuatro nombres Que están metidos Dentro del clasificador Muy cerca Todo depende De la tarea Que se dé Tarea de conjunto Las banderas Muestran que El viento Va a ser favorable Para los corredores Aunque por momento Los va a golpear De manera cruzada Va a obligar A hacer trabajo De escalera Es decir De buscar Abanicos De permanecer Agrupados De no quemar Antes de tiempo Y también Amanecemos Hoy a este día Después de lo que ha sido El día de descanso Goga Con una noticia Que se veía venir Lo estábamos comentando Pero uno siempre espera La confirmación Del protagonista Y que pasa Por esta gira De despedida Que inicia Desde San Juan El popular Peter Sagan Pedro Sagan Como le llama La mayoría De los sanjuaninos Ídolo adoptado En esta provincia Que este Bueno Ha confirmado Que va A iniciar En este 2023 Su despedida Del ciclismo activo Vamos a continuar Con ese pensamiento Pero antes saludamos A Maxi Castro Maxi Bienvenido A la transmisión Buenas tardes Para todos Aquí estamos Donde va a ser La llegada De la Meta O la etapa Reina La quinta etapa Y estamos En contacto Directo Con el subsecretario De deportes De la provincia De San Juan Leonardo Flores Leo Para el streaming Oficial Muy buenas tardes Bueno Maxi Buenas tardes Para toda La familia Del ciclismo La verdad que Un día especial No nos esperábamos Este frío Fría tarde Una fría tarde Una fría mañana Pero a pesar de todo La gente De la organización Los proveedores Han llegado Hasta acá Para poder lograr Terminar de armar Esta llegada Que realmente La etapa reina Más allá del frío Creo que La gente El público Que ha llegado Marca que esta Es la gran etapa Para venir a observar Y seguramente La gente ya sabe Que esta es una etapa Quiebre Es donde se empiezan A perfilar Todos aquellos Que van buscando La victoria De la vuelta Y bueno Y la gente Quiere venir Quiere venir Y uno está a la vista Que la gente Ha hecho todo Lo posible Para estar acá hoy A pesar del clima Las condiciones Y bueno La gente ya está Sentada en las tribunas Esperando La llegada Subsecretario Subsecretario Cuéntenos Desde que hora Están acá En iglesias En el colorado Y cuanta gente Está trabajando Bueno Yo llegamos anoche Con el equipo Yo tengo el equipo De llegada A cargo Conjuntamente Con los proveedores Que montan Sus estructuras Sus servicios Hemos llegado anoche A las 2 de la mañana Posterior a una gran tormenta Que nos frenó El camino Pero llegamos Y a partir de las 3 de la mañana Empezó el montaje Tuvimos la gente De la policía De la provincia Que hizo la reducción Del tránsito Y bueno Y los proveedores Que ya empezaron a montar Así que Sin parar Desde la noche A las 3 de la mañana ¿Y el personal Un número aproximadamente? Y en este momento Deben haber Solamente acá en la llegada Trabajando entre Terceros Tercerizados Y propios De la organización Alrededor de 350 400 personas Si bien quedan 3 etapas Pero hasta el momento El balance Buenísimo Para nosotros Buenísimo La gente ha respondido La competencia Así lo ha Lo ha marcado también Una competencia Muy reñida Con etapas Muy Muy ásperas Eso nota También La competitividad Que tienen Entre los equipos Y que todos quieren Ganar la vuelta De San Juan Entonces Para nosotros Es una alegría enorme Que estos monstruos Del ciclismo Quieran Y tengan como objetivo Venir Y ganar la vuelta De San Juan Termina la etapa Desarman Y emprenden El retorno A la provincia Emprendemos El retorno A la provincia Y sobre las Las 0 horas A la 1 de la mañana Ya del día sábado Esperamos Los camiones Que desmontan En la ruta 40 Frente al velódromo Vicente Chancay Para comenzar Para comenzar el montaje De la sexta etapa Bueno Felicitaciones Por el laburo Que están haciendo Es para destacar Quizás a veces No se ve la gente Que está trabajando Con vallado Con Con el arco De llegada El escenario La verdad Están haciendo un gran trabajo Mucha gente Realmente vos lo has dicho Mucha gente Que no se ve Pero que le pone Tremendas ganas Para que esto salga así Para responder Al secretario de Deportes Que nos da esta posibilidad De ser parte De este gran evento Y al gobernador Obviamente Que apoya Y le da Todo el apoyo Al deporte Como ya De público conocimiento Pero bueno Tratamos todos Poniendo su granito de arena Lograr que esta vuelta Sea Sea distinta Y sea mejor Así que bueno Trabajamos para eso Gracias su secretario Gracias a vos Un saludo grande Leonardo Flores El subsecretario De la provincia De San Juan Acá En el punto de llegada En el Alto Colorado Departamento de Iglesias Muy bien Muchas gracias Se cumplen los primeros Cuatro minutos Desde que la carrera Se puso en movimiento En el departamento Chimbas Y nosotros Expectantes Por saber como Aquí en lo más alto Del Colorado Vendrán las Novedades más importantes Habíamos Dejado En el marco De lo De lo tentativo La noticia Que fue El llamado Conferencia de prensa Y el anuncio De Peter Sagan Que se dedica A las ruedas gordas ¿No? Es decir Es una opción De que va a continuar En la actividad Querida Goga Sí Hemos visto Una repercusión Enorme En todo el mundo Por esta decisión Pero Todavía le queda Un año Hay mucha gente Que ya le está Despidiendo Ahora mismo Algunos ya empezaron A derramar Una lágrima No, no Todavía falta Peter Para rato Nos queda Todo el año Su participación Seguramente En dos de las grandes Porque seguramente Peter estará muy movido Querrá hacer ruido No se va a querer ir Sin dejar una huella Después de todo Lo que ha hecho En las grandes Entonces La decisión Está muy bien tomada Está programada Está calendarizada El próximo año No es que va a dejar De correr Con el equipo Del Total Energies Lo que pasa Es que ya no va a hacer El calendario World Tour Se va a dedicar A hacer algunas carreras Específicas Pero más bien Discretas Y de esa manera Le va a dar tiempo Para preparar Su camino A los Juegos Olímpicos Porque se quedó frustrado Hace mucho tiempo Buscando medalla olímpica En el mountain bike La misma frustración Que tienen sus hinchas De verlo ganar Aquí en San Juan En las distintas participaciones Pero No es la primera vez Como dice Goga Pasó con Mark Cavendish Que estaba como desocupado Ahí Que de pronto había dejado Figuraba en su despedida Y de pronto fue recuperado Volvió a demostrar Que Bueno Se puede seguir En un pelotón Ciertamente muy competitivo Mostrando Experiencia Oficio Y ese oficio También en los Spring cuenta Y mucho Este es el Colorado Y así están Ambas márgenes De la ruta Estamos pensando En función de Bueno La gente que madrugó Y que evitó La lluvia ¿Qué es eso? Dímelo ¿Qué es eso? Sí, sí Tremenda parrilla Que Bueno Nos exhibe De mayores comentarios Veníamos conversando Con Goga En el camino Se había podido Consumir Las carnes rojas Argentinas Y esta carrera No nos ha permitido Tal vez Hoy haya revan Chagoga Tal vez Tal vez Tal vez Yo creo que sí Porque por aquí Ya hay muchas almas caritativas Ya nos han dicho Que nos van a Precisamente porque A Maxi le va a tocar Lo mejor Porque es que está ahí Con 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 Todos los amigos Que vinieron para acá Maxi Que Que Olores Tan Especiales Tienes alrededor Bien Vamos a seguir Chalando Pero ahora Con la gente Con la gente Que desde muy temprano Ha llegado Al Alto Colorado La familia acá Vamos a empezar A saludarla Para el streaming oficial Del gobierno de San Juan ¿Cómo le va su nombre? ¿Cómo le va? Alejandra me llamo Bueno Alejandra ¿Desde muy temprano? Sí Con toda la familia Con toda la familia Sí ¿Apoyando a algún ciclista En particular O la caravana en general? Toda la caravana Bueno muchas gracias Somos de los berros De los berros Sarmietos Seguimos charlando ¿Cómo le va su nombre Para el streaming oficial? Isa Isa Bueno desde temprano también Sí Vinimos en colectivo Del estadio ¿Desde el estadio Aldo Cantoni? Sí Sí Salimos gracias a Dios Y nos dieron esa posibilidad De venir en colectivo Bueno Termina la carrera Y después emprenden el retorno A volar Bueno me imagino ¿Disfrutando la vuelta? Sí Disfrutando Como todos los años Que vengo siempre Que siga disfrutando Bueno gracias Muy amable Seguimos charlando El señor acá Con la nueve Con la nueve La camiseta de Argentina ¿Tu nombre? Rodrigo Rodrigo Bueno desde donde Rodrigo De acá de Rawson Desde Rawson ¿Llegaste también Desde el estadio Aldo Cantoni? Sí Sí En el colectivo También gracias Bueno ¿Apoyando a algún ciclista Particular? A Sagan Siempre a Peter Bueno gracias De nada Bueno seguimos Seguimos dialogando Acá hay una bandera Seguimos charlando Ahí con la señora Que la trata de acomodar ¿Cómo le va? ¿Su nombre para el streaming oficial? Karina Lucero Bueno Karina ¿Apoyando a qué ciclista? Al Leo Covarrubia A Leonardo Covarrubia ¿Al Colo? Al Colo Bueno Su sobrino Me imagino Contento con la carrera Que está disputando Muy 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 contento ¿Toda la familia De Leo Covarrubia? Toda la familia Amigos también La familia de Mauro Domínguez Así que estamos acá Haciendo el aguante Que siga disfrutando la carrera Gracias La gente que charla Con el streaming oficial Están más pegaditos Porque está tratando De pasar el viento La temperatura No es que sea tan dramática Lo que pasa es que el viento Pues sí Claro Sopla Y fuerte Entonces Se siente un poco más Pero ya veo mucho mate Por ahí Y mira El director Nos quiere matar De un infarto Con esa carne Exactamente Ahí está el popular Gillo Que ha venido Desde Iglesia El departamento Iglesia Un personaje iglesiano Con sus amigos Y además también Aquí es la frontera Agoga Entre el departamento Uyun Y el departamento Iglesia A partir de aquí Comienzan Las trepadas Más pronunciadas Donde se desarrolla La minería metalífera Y particularmente La minería del oro Que está ubicado En derredor Del departamento Iglesia Que lo tiene Como principal referente Logístico Vamos a reconocer Que esta es la ruta 149 Y que bueno Nada como una buena foto Que resuma Mil palabras Amigos Ustedes Quizá no tienen La perspectiva De la dificultad De la montaña Porque es una Una llegada De lejos Muy tendida No hay curvas Muy exageradas La constante La constante Está en promedio En un 4 4 y medio Por ciento Más o menos Hay una rampa Por ahí Escondida Del 6,4 Pero son 15 kilómetros Y el viento Es la que El elemento Que nos hace Más compleja La subida Al Alto Colorado Porque estamos Acostumbrados A ver Esas rampas De más de 10 Por ciento Pero este Es un tipo De montaña Diferente Exactamente Porque en el camino Nos vamos a ir Encontrando Que inmediatamente Superado el Villicum Viene una especie De montaña Rusa Ondulante Siempre con Alternativas De Un pelotón Que no va Cómodo Que tendrá Que tener en cuenta Por un lado El descenso De algunas rampas O Los toboganes Como llamamos aquí Y por otra parte También El viento En superficie Que irá Cambiando Porque La característica Del terreno Así lo permite Tenemos que Reconocer Que en metas De montaña Hay una Interesante Pelea Sobre todo Con la desaparición De Tomás Conte Querida Goga Al quedar Fuera de carrera Por una decisión Del cuerpo De comisarios Evidentemente Perdimos A un gran Protagonista Que se lució En los días Anteriores Si apareció Con las siglas De una descalificación Seguramente Pues se cometió Una infracción Alrededor Del reglamento Seguramente Algún trascarro Alguna situación De este tipo Y nos quedamos Sin él Pero bueno Hay equipos Que están bastante Más golpeados En cuanto a las bajas Por ejemplo La selección De Uruguay Se queda Se queda Solamente Con la mitad Porque otros Tres Han abandonado Ayer Que tuvimos La fortuna De estar Con Franco Chancay Que nos echó La mano Con lo del Dedito Fracturado Nos decía De la situación De Alexis Benjamín Quinteros Que es Un corredor Ecuatoriano Del equipo Banco Guayaquil Que tuvo Una fractura Sobre otra Fractura Que recientemente Había subsanado Entonces había Que hacer Una intervención Y se han quedado Sin este buen Escalador En el equipo Ecuatoriano Pero afortunadamente Dentro de Pues las malas Caídas No hemos tenido Nada Tan grave Claro Ninguna lesión Severa Seguimos compartiendo Desde el punto De llegada Con Maxi Castro Bien Gracias Ricardo Seguimos charlando Con la gente Que está aprovechando Este respiro Y sobre todas Las cosas La llegada De la caravana Comer algo Con la familia La vamos a saludar Hola ¿Cómo te vas? Tu nombre Hola Buenas tardes Agustina Agustina Bueno Agustina ¿Desde muy temprano? Si Hace rato Hemos llegado Con un poco de frío Estábamos preparados Para Para tanto frío Fan de Nicotibani Me dijeron Si Es hermoso Gracias Bueno Seguimos charlando Hola Tu nombre Para el streaming oficial Agustín Agustín Bueno Agustín ¿Desde temprano De dónde venís? De Chimba Venimos de Chimba Bueno En el colectivo Que puso La gente La Secretaría de Deporte Y bueno Venimos a apoyarlo Al Nico Acá Y bueno Estar acá Apoyando siempre Bueno Veo que tenés Una conservadora ¿Qué tenés En la conservadora? Hemos traído De todo menos Para algo calentito Para el frío Pensábamos Que iba a hacer Un poquito de calor Pero bueno No era así Bueno Que sigan disfrutando Gracias Maxi Gracias Bueno Seguimos charlando A ver el señor Tomando mate Con la familia ¿Cómo le va Su nombre Para el streaming oficial? Denil Bueno Denil ¿De dónde? De Chimbas De Chimbas ¿Desde muy temprano acá? No Era una hora Una hora Con frío La verdad Lo vemos bastante Veraniego Está fresco Pero no queda otra Bueno Tomando algunos mates ¿Con la patrona? Sí señor Bueno ¿Apoyando a qué ciclista? Cualquiera Tibani Pero más que Peter Segan Es el que va Bueno Que sigan disfrutando Gracias Bueno A ver si Si seguimos charlando Es la familia La familia del ciclismo Que desde muy temprano Está Muy cerca de De la llegada A ver lo vamos a saludar Al muchacho ¿Cómo te vas? ¿Para el streaming oficial? Sí señor ¿Su nombre? Miguel Flores Bueno Miguel ¿Desde temprano? Desde tempranito acá Hemos llegado ¿Con frío? Tantito Pero ya se va a pasar Bueno ¿Hacemos fuerza hoy Por los ciclistas sanjuaninos? Sí señor Vamos a ver si Llegan primero Bueno La verdad no veo Que están tomando nada Comiendo nada No Enseguidita Enseguidita Agüita Por el momento Agüita Que disfruten Sigan disfrutando Dale gracias Bueno la gente Charlando con la gente Ricardo Goga Pues se encontró A un homónimo De un ganador Aquí en el Homónimo De un ganador Aquí en el En el alto del Colorado Miguel Flores Nada más que El Flores Que estamos recordando Tiene el apellido Con Z al final Corredor Colombiano Le demandó Le demandó A Miguel Flores Llegar hasta aquí 4 horas 36 minutos Así que saquen Ustedes Una evaluación Más o menos Del tiempo Que media O que resta Hasta el arribo De los protagonistas Aquí justamente Al alto del Colorado En aquella oportunidad Fue segundo Oscar Sevilla Y tercero Magnalti Del equipo Del UAE Quedando Guillaume Martín En el cuarto lugar Con el Cofidis Y además luego Se quedó Guillaume Con las Metas de montaña De aquel año Quinto Renko Benepulli Con ese puesto De Renko Le permitió Quedarse Con la victoria Sexto Fue Filippo Gana En ese momento Con la selección Italiana Séptimo Nicolás Paredes Un abonado A los mejores A los top ten Aquí en el Colorado Con el equipo Medicín Y octavo Melibilo Y me voy a detener En Melibilo Y saludo al Alto Valle Del Río Negro En la Patagonia Argentina Porque acaba de sufrir Un pinchazo Rompe la rueda delantera En la partida De la carrera Y además Está muy lejos En la clasificación General Un corredor Ubicado A más de una hora Está ubicado En este momento Juan Melibilo A una hora Siete minutos Diez segundos Es el Uno de los últimos Porque el último Es Pedro Gordillo A una hora Veintitrés Veinticuatro Como para tener datos Que ilustren Este momento Querida Goga En esta salida En la población De Chimbas Hay que decir Que van a regresar A la misma plaza Van a hacer una circunvalación Y en los primeros Cuarenta y un kilómetros Se va a marcar La primera meta sprint Me imagino Que bueno La agrupación Virgen de Fátima Aunque perdieron ayer A Dani Juárez Estarán trabajando Para proteger La posición De Germán Tibani Que también Lo ha hecho Terminó top ten En la última Subida Aquí al alto Del Colorado Pero si está defendiendo Una camiseta Que le va a exigir Una cantidad Importante de energía Durante el día Bueno vamos a ver Lo que le queda a Germán Para llegar A la cima del Colorado Exactamente Una clasificación De los sprinter Que tiene a Gerardo Tibani Con ocho puntos Leonardo Covarrubia Tiene cuatro Emiliano Contreras También cuatro puntos Juan Pablo Dotti Con tres Luego se ubica Simons Con tres unidades Base Con dos Sevilla dos Tarazzi Con dos Nahuel Méndez Con dos puntos Y Crass Con un punto Así está la clasificación Hoy De los sprinter Que va a ser la primera De las emociones En la Plaza Chimbera Aparte del alto Del Colorado Tenemos otros tres Premios de montaña El primero es de tercera En el alto del Villicum Luego tenemos dos De segunda categoría En el punto de baños De Talacasto Que se pasó ayer Y llegaremos al alto De la Crucecita Que está a 47 kilómetros De la meta Serán los últimos 15 kilómetros En donde ya encontremos El ascenso oficial Al alto del Colorado Pero son cuatro Cuatro puntos importantes Y ante la ausencia Entonces Reforzamos la idea Ricardo Ante la ausencia De Tomatito Conte Queda mucha gente Con disponibilidad Para la camiseta Claro De hecho La meta de montaña En estos momentos La lidera Manuel E. Tarotsi Tarotsi Perdón Con dos unidades Juan Pablo Dotti Tiene ocho Marcos Méndez De la selección argentina También con ocho puntos Cristófer Jurado ¿Por qué no invitarlo hoy A ser protagonista? Cristófer Jurado El panameño Con seis Gandín Mateo Gandín Y Egan Bernal Y Egan Bernal Se quedaron con cuatro puntos Santaromita También tiene cuatro puntos Nahuel Méndez Con cuatro Y luego aparece Emiliano Contreras Con tres Y Laureano Rosas Así está el clasificador Hoy De metas de montaña Antes del desarrollo De los acontecimientos Que absolutamente Todo puede cambiar Y bueno Recordamos que Manuel E. Tarotsi Estuvo muy inquieto En los primeros días Incluso intentó Una salida de lejos O sea un muchacho Que uno Quizá usted en la casa Decía Bueno pero para qué Hace estas cosas El hombre No se ve para dónde Está un líder De clasificación lejos Mire usted lo que pasó Había que estar segundo Para ser primero En algún momento Sobre todo gorrito Y además La camiseta O en todo caso La bandera De Entre Ríos Un entrerriano El de Los populares Panzas Verdes De Entre Ríos Todos los verdes Todos Le mandamos un gran cariño A todos los entrerrianos Que han tenido A Mario Matiu Como su principal Referente e ídolo A través de tantas temporadas Y además A Pedro Marcaíno Que fue un notable Corredor de otro tiempo ¿No? Estamos así De alguna manera Encontrando Aquí en el P de Monte Las características propias De los que vienen A hacer turismo Hoy se han encontrado Con un día Absolutamente Muy diferente Para los habituales De enero Pero que va despejando Con relación Al momento En que nosotros llegamos Y el comienzo De la transmisión En esta frontera De Uyun Con el departamento Iglesia Hay que decir Que las condiciones Se han mejorado Está mucho más apacible Algunos con camperas Obviamente por precaución No es conveniente Un enfriamiento A esta altura De esta altura del año Sobre todo Después de la ingesta De helado Y de agua Que tuvimos ayer Con temperaturas Superiores a los 40 grados ¿No? Vamos con Maxi Recién hablaba Ricardo De la gente Que ha venido A hacer turismo Ustedes pueden observar La bandera de Chile Son amigos Que vinieron Exclusivamente A ver la vuelta De la provincia De San Juan ¿Cómo te va tu nombre? Mi nombre es Max Módrom Venimos de Yo vengo de Maitencillo Somos todos De la quinta región De la quinta región ¿Apoyando a la selección chilena? Apoyando a la selección chilena Tenemos un amigo Que está corriendo Nicolás Cabrera Y apoyar Bueno A todos los chicos De la selección Que están haciendo Yo encuentro Una buena participación Se han mostrado En la fuga Vicente Rojas Que está ahí Con el tiempo De los punteros Así que Con harta esperanza De que hoy día Sea un gran día Para el equipo Bueno Evidentemente Son amantes del ciclismo La verdad que Sí Un sueño Venir a ver Una carrera Con tantos corredores Profesionales De Europa Y tenerlo tan cerca Harto año atrás Habíamos querido venir Como nos había hecho El último año Y ahora que se hizo Nos vinimos Y aprovechamos Nos animamos A ver esta tremenda carrera ¿Cómo los trata Argentina? ¿Cómo los trata San Juan? Hoy día vamos a ver Nosotros Yo con mi amigo Llegamos recién Viajamos de hoy día Bien temprano Y hoy día vamos a ver Qué tal la ciudad Esperamos que Lo que nos han contado Es que todo muy bien Muchas gracias Muchas gracias A ver también De Chile ¿Tu nombre? Leroy Góngora Bueno Apoyando como le preguntaba Apoyando a la selección chilena A los muchachos Iban a tope A tope, a tope, a tope Full gas Así que ¿Conocías antes San Juan? No Primera vez Primera vez en Argentina Bueno Ojalá que lo trate bien La provincia Ojalá que lo traten bien Todo bien Bueno Seguimos dialogando Con la gente de Chile Del país vecino Hola ¿Cuál es tu nombre? Para el streaming oficial Del gobierno de San Juan Sí, hola Soy Javier Abasalto Desde Curacagui, Chile Vienes de la Quinta Región ¿Vienes de la Quinta Región? Cercano Sí, muy cercano ya ¿Desde cuándo en San Juan? Nosotros estamos desde el día jueves Vimos a disfrutar también acá del ciclismo Que somos amantes también de acá Mi papá también ya corrió de vuelta a San Juan Tiempo anterior Y entonces veníamos para ir a la selección Y sobre todo a los chicos que van bien posicionados Como Vicente Bueno ¿Desde el jueves acá Tuvo oportunidad de comer algo? ¿Alguna comida típica de San Juan? Sí Totalmente la milanesa La milanesa Acá También el buen trato Muy simpático Todos Invitándonos a varios lugares Y ya tenemos varios lugares para ver acá en San Juan También Y pasar la noche Que dicen que es una jovenia Es muy buena acá Que la sigan disfrutando a la vuelta Y a la provincia Muchas gracias Y saludos siempre a Chile Obvio Bueno La gente de Chile Es Goga Ricardo También presentes en Argentina En San Juan Bueno Todas las tonadas Todas en lo alto del Colorado Cuando se cumplen los primeros 30 kilómetros de carrera Y están fugados Manteniendo la punta de la prueba Y dejando la zona de Rivadavia rumbo a Chimbas Gerardo Tibani Ahí está el suéter líder Que viene a buscar las metas volantes Con 8 puntos hasta ahora acumulados Aparece Gerardo Tibani De la agrupación Virgen de Fátima También está el líder de las metas de montaña Manuele Tarotzi Del equipo Green Project También tiene una noble cantidad de auspiciantes Como para terminar Formando parte de esta opción que le ofrece el camino Aparece Emiliano Contreras El campeón panamericano También cabeza de carrera El representante de Chimbas De gremios unidos por el deporte Ahí está el neuquino Alejandro Quilzi También aparece Laureano Rosas Una firme amenaza En la clasificación general Lo hemos mencionado A Rosas a 18 segundos También aparece el coqui Leandro Messineo Representante de Chimbas Y muy bien ubicado en la general Y lo veníamos anticipando Goga Iba a salir Christopher Jurado Y está en la punta de la carrera El número 236 del panameño Estos son los hombres que están En los primeros 32 kilómetros Manejando la competencia Todavía en el suelo urbano Antes de dejar Chimbas Y todo lo demás Así es La situación se presta Pues para Si estás cerca Si tienes piernas Si descansaste bien Si todo va en orden Pues para intentar Nos encantaría ver a Christopher Jurado Pero creemos que Manuel E. Taros Sí ha sido suficientemente convincente En los días de montaña Que lo hemos visto Siempre atacando Siempre sumando puntos Como para intentar Quedarse con esa camiseta Y bueno Gerardo Tibani Que obvio Era lógica La responsabilidad De salir Por esa primera meta Que ya no estará muy lejos Unos 10 kilómetros Más o menos Esperamos la información Pero como Estamos también En espera De esas primeras imágenes En vivo Ricardo Echemos otra vez Un vistazo A nuestros Embajadores Los grandes campeones De esta carrera Bueno Ya estamos con ellos Un instante nada más Porque llama Maxi Nos ganó de mano Adelante Maxi Bueno Muchas gracias Seguimos charlando Con la gente Estoy orgullosa De muchas cosas En la vida Pero no hay nada Como ser Abuela Betty Ella presente siempre En la carrera En las caravanas Y apoyando el deporte Abuela Betty ¿Cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes Mucho gusto Me imagino Contenta de estar en el Colorado Contenta Contenta Otro año más De estar en el Colorado Y felicitaciones Y felicitaciones a ustedes Todos Desde muy temprano De las doce De las doce En los colectivos ¿Cómo le va su nombre? Flavia Flavia Bueno Ya vinieron en los colectivos De la Secretaría Sí En los colectivos Pero siempre apoyando el deporte Orgullosa de ser San Juanina Y apoyar siempre al deporte Agradecer siempre al señor Jorge Chica Y al señor gobernador Por darnos este Porque es un placer Un orgullo De poder pertenecer Ya es la segunda de año Que venimos Acá al Colorado A apoyar lo que es el ciclismo Y no se iban a perder La etapa reina La que puede llegar A definir muchas cosas Seguramente Y bueno Esperemos que Tibani Se repunte un poquito Más adelante Que creo que se viene guardando Pero bueno Orgullosa Orgullosa De todo lo que El esfuerzo que hacen los ciclistas Y más en esta última etapa Hemos pasado frío Hemos pasado calor Y ahora volvemos con neblina Pero acá estamos presentes Muchas gracias Y que sigan disfrutando No, por favor A ustedes Saludos a todos los chicos Que nos están viendo desde acá Un saludo para mi nieto Que cumplió 18 años ayer Bueno, la gente Que también charla Sigue dialogando Con el streaming oficial Bueno, habíamos dejado Inconclusa La idea De hacer un repaso Por la historia Seguramente Pablo Valenzuela Nuestro director Estará buscando Recursos Que nos ayuden A ilustrar A los grandes nombres Que ha dejado esta carrera Y ahí está Edgardo Simón De Coronel Suárez Ganador El año 2001 2002 Un notable corredor Tanto en pista Como en ruta Un gran Contrarrelojista Pero hacía muy bien La media montaña Subía Embalaba Muy completo 2003-2004 Oscar Alberto Villalobo Que es actual Integrante del staff De la Secretaría Que ha estado de deportes También dos años consecutivos El hijo del viento El hijo del viento Corriendo en algún momento 2007-2009 En la 2006-2009 En la 2006-2006 No, ahí la ganó el pato Luciano Montevero Pero 2007-2009 fue para justamente Gerardo Fernández Y en el 2008-2008 Pedro González Pedro que ha estado en carrera Que permanece con el equipo Chimbas te quiero O que permaneció Hasta que lamentablemente Debió sucumbir Al igual que Darío Álvarez Con algunos problemas intestinales Esto es lo que muestra La carrera No es un paso por el tiempo Hay solamente Dos corredores Que la ganaron tres veces Uno de ellos Está acabando Que estamos en espera De que pueda desempatar Porque va por bonificaciones También en esa meta Esprinta Adelante Maxi con más Bueno, perfecto Mientras la gente Alguna gente sentada Tomando algo Comiendo algo Muchos aprovechan Para dar algunos palancasos Para Rodar Por donde van a llegar Los ciclistas El hombre es de General Belgrano Provincia de Buenos Aires ¿Tu nombre? Claudio Vergara Bueno, llegaste exclusivamente A ver la vuelta Sí, vinimos a ver La vuelta de San Juan Con un par de amigos Y bueno, aprovechar A pedalear Y hacer los trayectos Y demás Bueno, y este trayecto ¿Lo hiciste también En bicicleta? Sí, lo hicimos Pero de los baños Allá Bien Sí Bueno, igual dura Sí, durísima Durísima, terrible ¿Cómo observás Cómo ves la vuelta de San Juan? No, hermoso Es un evento terrible Y si Dios quiere El año que viene Lo vamos a correr Bueno, siga dando palancasos Mi amigo Muchas gracias Bueno, perfecto Ahí están También la gente aprovecha Y pedalea un ratito Por donde van a llegar Por donde van a llegar Los ciclistas Acá en el Alto Colorado Muy bien Muchas gracias Los protagonistas Y los retiros Los que no permanecen hoy Sí, señor Perdimos bastantes corredores Hoy amanecemos Con 138 De los originales 155 Decíamos Lo de Dani Juárez Que quedó fuera De competencia Lo de Quinteros Con lo de la fractura De clavícula Fernando Augusto Méndez Que también deja La selección de Uruguay Solamente con tres Y bueno Lo de Tomás Conte Que también ya habíamos comentado Quería retomar Lo que hablaba Maxi Con los muchachos De Chile Porque es que la verdad Ellos están siguiendo A un corredor Que ha dejado ya La estela Desde el Giro del Sol Que es Vicente Rojas Está solamente A dos segundos De Tobias Long Andresen Que es el que tiene La camiseta amarilla De Sub-23 O sea Esa competencia También está muy brava Por lo menos Tenemos ocho corredores Que podrían hoy Tener esa posibilidad De hacerle algo A Andresen Además cambió Desde el comienzo De la carrera Hasta ahora El mejor argentino Clasificado Porque hasta ahora Venía tomándose Las dos camisetas Prácticamente Nicolás Tibani En esta oportunidad En esta oportunidad De la carrera